Buenas tardes, la verdad es que yo creo que el personal no se entero, porque esta es la primera conferencia que hacemos en principio sin presiciones de acuerdo, eso sí con la mascarilla, pero bueno, todavía la mentalidad yo creo de la gente no está muy interiorizada la nueva situación. Con esta conferencia de hoy damos inicio a un ciclo que lo coordina, lo dirige el profesor Ramón Dandrés, que se llama Asturias de la Asturiana de Derecho Religioso. Consejo de cuatro conferencias, la primera a cargo de Julio Concepción, a quien va a presentar el coordinador director del clima de conferencias Ramón Dandrés. Y sin más preámbulos le damos la palabra al coordinador. Buenas tardes a todos, gracias por la asistencia, estimado público. Este ciclo de conferencias nace a la luz del acontecimiento de la presentación pública de la Biblia en lengua asturiana, que fue este año. Pero ya en realidad nace la idea del año pasado, lo que pasa es que como muchas otras cosas hubo que les retrasar por cuenta del andancio, de la epidemia. Y bueno, faíse finalmente ahora. El título y el Asturias, el Asturiano y el Fecho Religioso, porque hay una conexión entre la lengua asturiana y el Fecho Religioso y Asturias. Hay una de las conferencias que nunca hay referencia al Fecho Lingüístico. Bueno, evidentemente, si uno repasa la historia de la lengua y de la literatura asturiana, ve que hay una relación constante. El Asturiano y un vehículo de expresión religiosa en la literatura. Mismamente, una de las primeras obras conocidas de Antón de Mar y Reguera de 1639 y el Pleitu entre Uvieu y Mérida por los cenices de San Rolalla. Y ya contenido religioso que después sigue durante toda la historia de la literatura asturiana. Y bueno, con episodios importantes, en el siglo XIX, en la segunda mitad, el obispo de Uvieu, Manuel Fernández de Castro, traduz al asturiano la bula inefabilis Deus, la de la Inmaculada Concepción, en una de las traducciones que se fijaron en las lengües de Europa y el Evangelio de San Mateo. Aparte del llavor catequético, que fijo este obispo también, llavor catequético que llevaron otras personas, individualidades, como José Niceto González o Luis Sánchez García. Y este ya a principios del siglo XX. Y después, bueno, la poesía en lengua asturiana tradicional de todas las épocas que siempre tienen contenidos religiosos, de manera que... Yo acuérdame que hay un libro editado ya va años, que lo editó José Sánchez Vicente, un de los conferenciantes que lle antología de literatura religiosa y lengua asturiana. Figures como el padre galo, Fernán Coronas, de principios del XX, de los años XX, o la traducción de la misa de Lorenzo Magomier. Y después ya un llavor que lle más cercano en el tiempo, comandado por el xesuita de Xixón, Federico González Fierro Botas, y Alejandro Rodríguez, que lle el inicio de los llabores de traducción de los evangelios y de la Biblia, etc. Todo un llavor que culmina, como digo, este año. Bueno, este y un poco la justificación del ciclo, que consta de cuatro conferencias. No me voy a alargar, porque el conferenciante estará naguando ya por empezar. La primera conferencia es esta, que la presento ahora. Después, el próximo jueves, día 21, siempre a las 7, Joan José Sánchez Vicente va a hablar sobre religión e historia de la lengua asturiana. Después, yo mismo, el día, el jueves 28, sobre precisamente el proyecto de traducción de la Biblia al asturiano. Y ya la última, la cuarta, el 2 de noviembre, Orixe y desarrollo de las comunidades protestantes en Asturias, por José Luis Fernández Álvarez. Que yo una conferencia que ya no tiene contenido lingüístico, sino histórico. José Luis Fernández yo no entendió en la historia del protestantismo en Asturias. Y queríamos cubrir ese llau, porque, claro, la historia religiosa de Asturias es moderna y de muchos siglos, es cristiana, católica. Bueno, en Asturias hay profesenses en muchas religiones del mundo, evidentemente, pero la primera es la católica, pero la segunda es la protestante evangélica. Y eso tiene una historia que involucra a Uvieu, a Xixón, que involucra a Bisullu, en Canas de Narcea, a Alevia, en Rivadeva, en Peñanellera, perdón. Y es decir, que hay una historia que yo conocía, pero no es muy popular y conviene conocerla porque forma parte de nuestra historia cultural también. Bueno, de hecho, hay eminentes lingüistas relacionados con la lingua estudiana que fueron protestantes. Lorenzo Rodríguez Castellano o Celso Muñiz. Bueno, y paso ya a presentar a Julio Concepción, el primer conferenciante, que nos va a hablar de El paisaje toponímico religioso, una interpretación cultural y cultural en el tiempo. Julio Concepción es uno de los mejores toponimistas de Asturias, especialistas en toponimia de Asturias. Julio Concepción se mueve en un triángulo que podíamos decir que en cada una de las aristas, en una de las aristas está el hombre, la persona, el ser humano que habita un territorio, que tiene una y desarrolla una cultura y una lengua en ese territorio y utiliza unas palabras y un lenguaje que se refiere a ese territorio y a esa cultura. Y toda su obra, pues, está recorrida por esas ideas, ¿no? Tiene un lado que es muy lingüista y otro lado que es muy etnolingüista, un estudioso de la cultura humana que se desarrolla en los territorios de Asturias y de otros sitios. Fue profesor, está jubilado ya, del Instituto de Pola de Lena, Benedicto Nieto, también estuvo en La Coruña, miembro del Real Instituto de Estudios Asturianos. Sus publicaciones de toponimia hay, sobre todo, tres que son, yo creo que, vamos, son obras de referencia en la lingüística asturiana. Toponimia Lenense, origen de algunos nombres en torno al Valle del Huerna. El Monumental Dicionario Etimológico de Toponimia Asturiana, una de las mejores obras que se ha publicado sobre el particular. El diccionario toponímico de la montaña asturiana. Solo con estas tres obras ya está su figura consagrada, pero es que además tiene una relación interminable de artículos en revistas especializadas sobre... Siempre el leitmotiv es la toponimia, pero alrededor de ella, pues, cuestiones de cultura popular, etc. El paisaje, otro de sus, el éxico científico, publicó también una... Bueno, después, sí, claro. Una biografía sobre el doctor Joaquín Fernández García, que fue miembro de este instituto, impulsor de la revista Bindonus, impulsor de múltiples iniciativas culturales, congresos, cursos, másteres, etc. Y entonces ya, una vez presentado, yo creo que procede, Xulio, que empieces a tu disertación. Gracias, Ramón, por esas gratas palabras. Efectivamente, ya sabes que mis investigaciones son de pueblo y de los pueblos. Efectivamente, desde la enseñanza me llevo a esto, a intentar relacionar siempre el paisaje con el aprendizaje y con lo que tenemos delante, desde pequeños, partir de lo que hay, y siempre, por supuesto, a través de las palabras. Las palabras tienen miles de años. Y entonces, una raíz, cualquier raíz indoeuropea, ferromana, da lugar a una cantidad de derivados. Muchas veces, los chavales, digamos, en un caso, la verdad es que lo pasea hasta bien, porque de cualquier palabra sacas cosas impresionantes. Una raíz que parece tan inocente, y están ante el mundo, en otra parte, como madre, mater, mat, una raíz indoeuropea ya, madre que dice Martín Sevilla. Dice también Edward Robbins y unos cuantos, esa raíz mater es origen de las cosas. Pero, ¿qué coincidencias de una raíz como esa igual relacionamos la madera, que la materia, que la madreña, que Madrid? Y esto está, lo tengo muy consultado, porque es una cosa que va a lograr mucho juego. Hay sitios que se llaman el Madrigal, la Fuente del Madruso, Praos, la Fuente del Madruso, la Fuente de la Madre, la Madrona, Praos, fincas, montes, y que, efectivamente, a alguien, en principio, no se le ocurre relacionar con Madrid, pero Madrid, está documentado geológicamente, que debajo es todo agua. Por tanto, es la Madrid, el origen del agua. El río La Madrid en Cantabria, eso está claro, ¿no? El río La Madrid es el origen del agua. El apellido La Madrid. Incluso de ahí pasamos ya a Marta, Santa Marta, Santas Martas, que no tiene nada que ver con Santas ni Martas en este caso, puesto que no hay, por ejemplo, en Santa Martas de León, en la Sierra de las Mulas, no hay capilla de Santas ni de Martas, simplemente se llama Santas Martas. Yo allí estuve y pregunté, y decían que, efectivamente, que había mucho agua en el subsuelo. Por tanto, Santas Martas aquí en León, es el culto al origen. Por tanto, de cualquier palabra, sacamos cantidad de derivados de los chavales, los chavales muchas veces disfrutan haciendo ejercicios, o haciendo simplemente pegando prefijos, sufijos a una raíz, y resulta que hacemos las mayores conexiones. A mí siempre ocurrió este título, y agradezco mucho a Ramón que me haya invitado a colaborar, en fin, en este aspecto, con mi lenguaje religioso asturiano, porque tenemos todo un paisaje, hay un impresionante paisaje toponímico por toda Asturias, que tuvo orígenes perromanos, y que se fue trasformando poco a poco, y se fue cristianizando, y llegamos a cosas muy interesantes. Nos encontramos por el monte, por las calles, por cualquier sitio. Un día en Llanera nos encontrábamos con nuestra Señora de los Afanes, la Virgen de los Afanes. Yo preguntaba incluso a Agustín, eso de los Afanes, nuestra Señora de los Afanes, y puede que no se trate más que de una transformación etimológica popular, es decir, de las fanas, allí hay un sitio para arriba que son fanas, cosas pendientes, lo transforman, puesto que tendría sus problemas, sus penurias, inmediatamente se levanta un culto a alguien que pueda solucionarlo, y ahí surge, yo creo, surge nuestra Señora de los Afanes, como tantas y tantas capillas, nuestra Señora del Acebo, nuestra Señora del Avellano, la Virgen de Nogal, la Virgen del Elecho, la Virgen del Elecho, en Madrid hay otra en México. Por lo tanto, hay todo un paisaje religioso universal, no solamente es asturiano, pero que es universal. Dice, por ejemplo, Sánchez Lorza, un antroponemista, dice, el estudio de la agiotoponimia, agiotoponimia de los santos, permite estimar la impronta de lo sagrado en el paisaje e inversamente la capacidad de éste en la génesis de aquel. Está relacionado. El paisaje es capaz de producir agiónimos y, por supuesto, sobre el paisaje estamos constantemente creando con nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, la religiosidad, creando nombres religiosos. Podemos resumirlo en unas líneas. La toprina asturiana religiosa supone un documento imprescindible a la hora de estudiar la reutilización inmemorial de las palabras del terreno aplicadas por los nativos o por culturas de paso a divinidades, cultos, que fueron cambiando referentes de siglo en siglo. La relación lingüística de no lingüística entre un topón y una versión siguiente, una vez traducido, reinterpretado por la cultura que le sucede, supone todo un patrimonio etnográfico asturiano, etnoreligioso, etnocultural, lo mismo para el lenguaje toponímico que para el lenguaje religioso. Sincronía y diacronía toponímicas inseparables. Efectivamente, en cada sincronía hay un nombre, pero ese nombre tiene muchas diacronías detrás, tiene muchas etapas previas. Pues vamos a poner muchos ejemplos. Ejemplos cientos. Yo recogí aquí, me dio por recoger, para este trabajo, unos 124 topónimos que encontramos por ahí, donde están al alcance de cualquiera y que podemos interpretar en unos casos. Es como realmente suena. En la vallada al Rosario, por ejemplo, subiendo a la Vega Redonda en la rondieria, la vallada al Rosario es porque efectivamente allí pues se rezaba el Rosario al tardecer, decían los pastores. Pero ya, por ejemplo, el canal de la Misa, el canal de la Misa, subiendo de Soto, de Sajambre, a Beza y al Cabronero, ese gran de la Misa, ya puede ser que no sea exactamente porque allí, porque está bastante encima de Soto, de Sajambre. La Misa, me decían los paisanos que es que bajaban a Misa, a oír Misa los pastores, tenían que bajar los domingos y los días de fiesta y se situaban allí solamente con oír las campanas y un poco, sea caso, de la procesión, ya quedaban absueltos de la obligación de oír Misa. El teso, la oración, en Bezanes, subiendo a Braña Gallones, el teso, la oración, que ahora transformaron en teso, la oración, algo gracioso por ahí, porque la contaminación no solamente de plásticos y de botellas, también se contaminan las palabras. Es que teso es una cosa, es un teso, y el teso es otra cosa. El teso, la oración, que con mucho, que explicaban en Bezanes, que explicaban con mucho cuidado además, bajaban efectivamente los pastores y las pastores de Reyes Gallones, a cumplir con el domingo en la misa y dormían otra vez para arriba. Había una misa que está encima del castillo, es decir, sobre el castillo. Por lo tanto, en unos casos los nombres son lo que parecen, en otros casos se fueron transformando. En este canal de la misa igual viene de divisa, porque claro, es el sitio donde divide un poco, digamos, lo que se ve el pueblo y para arriba ya está el monte. Por lo tanto, son interpretaciones, pero para la gente tal vez, o sin duda, alguna vez, bajarían allí a oír misa porque era oír el monte. Vayamos por ahí entonces muchos ejemplos. Comenzando por la propia cultura, porque ahora la palabra cultura, culto, cultural, es simplemente cultivo de las cosas. También una palabra ya en europea, coel, que significaba mover alrededor, revolver, remover la tierra, abonar. Por ahí se va llegando a la idea esa de cultivar también las relaciones con las divinidades, con los patrones, con las patronas, con los santos, para de alguna manera, pues bueno, vivir. Vivir, sobrevivir, tener fe, creer, que hasta, bueno, y todavía, claro, para mucha gente, pero en una época, pues eso era, era la cantidad de ofrendas que se hacían. En la Virgen de la Nuestra Señora de la Cebu se ofrecían chatos enteros, chatos, a la Virgen de la Cebu, por lo que yo en Carlos de la Cebu es una auténtica catedral, la capilla de Carlos de la Cebu es casi un mini-catedral, porque se ofrecían muchas ofrendas para que, efectivamente, la Virgen de la Cebu siguiera produciendo acebos, porque de los acebos ya se comían, no directamente, sino que eran para la leche, para el canao, barras, ovellas, porque el acebo es gratis, es del monte, es del monte, y con eso ya vivían. Por lo tanto, la Virgen de la Cebu era una patrona muy venerada y eso sigue siendo una de Cámaras de la Cebu. Nombres, entonces, se me ocurren, hay unos realmente sugestivos. Tresmialma, por ejemplo. Tresmialma, que le di muchas vueltas y no encuentro nada en ningún dicionario, ni tampoco estudio particular, ni aquí ni fuera. Tresmialma. Yo tengo preguntado a los pastores de Portugera, pero vamos a ver, artículamelo bien, pronúnciamelo bien, porque eso de Tresmialma a mí me suena a detrás de mi alma, es decir, pues, es esto, Tresmialma. Pues bueno, para llegar a Tresmialma, que es, claro, detrás de mi alma, qué sentido tiene, son principicios por todas partes, es decir, por la parte del Cares, por la parte de Concebos, y por la parte del Cares, de abajo, hacia Panes, son precipicios. De tal manera, que si te pierdes entre la niebla, yo pasé por allí, bueno, si te pierdes en aquellos precipicios, bueno, ponte en lo peor. Antes, cuando no había GPS, ni había tampoco 112, ni nada de eso, ponte en lo peor. Por lo tanto, ese Tresmialma podía ser muy serio. Y habría que, efectivamente, señalar el nombre y decir, cuidado, que si te pierdes aquí, o si me pierdo aquí, van detrás de mi alma, que el cuerpo no lo van a encontrar. Por tanto, Tresmialma, leyendo a este gran investigador, Fernández Cañedo, que tiene el habla y la cultura de Cabrales, claro, él, relaciona ya Portudera, Portudera, con ese Aera, sea con Aera, sea con Aes Aeris, que es cobre, por lo tanto, hubo minas de cobre ahí, porque al lado está Coprevidi, Coprevidi está junto a Tresmialma. La mayoría de Tresmialma. La mayoría de Tresmialma. Por lo tanto, él dice que encontró la forma, en vez de Tresmialma, que encontró Tremierna. 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 Claro, ese Erna, ya está más en relación con Aeraer, Aeraminen, que puede ser el cobre, y de Tremierna, sí que nos puede dar una pista para llegar a Tresmialma, porque Tremierna puede ser tierra minera. Ese Mierna puede venir de Mierna, de Minera, es decir, hay una metátisis ahí, simplemente, que son frecuentes, una vez más, por interpretaciones populares. De esta manera, que de Tremierna, Atremierna, esa E se puede abrir en una A, y Atresmialma, ya habría un paso, porque la misma Anima, Anima de Alma, estas N, que son alveolares, y la L, y la R, pueden rotar, de tal manera, que de Tremierna, Tremierna, podemos llegar a Tresmialma. Y ahí sí, que de unas minas antiguas, que ya dejaron de usarse, dejaron de perder, de producir, ellos, a darle una interpretación, lo fueron asociando a ese lugar peligroso que tiene la mayoría de Atresmialma, por ambas partes. Bueno, como somos pocos, si en algún momento, alguien quiere, hacer alguna pregunta o tal, pues también se admite, o sea, estas cosas luego, como se publican, yo también pongo resumos en la página web, pero eso, y pues bueno, por lo menos al final, me gustaría dejar tiempo, para estas cosas, que todo el mundo tiene sus experiencias, y a lo mejor le interesa saber algún nombre en concreto, y si puede, pues lo comentamos entre todos. Nombre parecido, Confesendi, Confesendi, Confesendi subiendo, por la Morina, subiendo a Jascal, margen derecha del río Casaño, según se baja, hay unos sitios muy peligrosos, vertiginosos, los veis, por ejemplo, desde, desde Hortiguera, veis, que hay, usted está una ladera muy pendiente, que en días de niebla, continúa el peor también, pues Confesendi. Yo preguntaba, Pacho, me parece que era Francisco, de la Morina, que iba para Jascal, tenía la marxilla al canal, y digo, bueno, pero Confesendi, tiene que ver con confesar, decía, bueno, aquí es Confesendi, Confesendi. Bueno, pues vamos a darle vueltas, y efectivamente, resulta que Confesendi hay, el sendero Confesendi, ya, el sendero Confesendi, ya, con nota más cosas, el vallejo Confesendi, que también, lo de Vallejo tiene su, que puede ser, y la cueva Confesendi, por lo tanto, si hay un cuevo, un vallejo, un sendero, puede que esté, que esté en relación, simplemente, con fosa, con foso, es decir, con poza, una palabra, con poza, porque el mismo, el mismo final del cañedo, en relación a Fesoria, en esa parte, que tenía que ser aspirada, ciertamente, la Fesia es aspirada, pero tal vez fuera, se haya quedado, de antes de esa aspiración, y él dice, que hay fami, fami, en cabrales, por lo tanto, ahí no puedo aspirar, que Confesendi, sería lugar abundante, en pozas, por lo tanto, muy peligroso, de tal manera, que ellos interpretaron, que antes de pasar por ahí, pues igual, se había que confesar, en aquella época, porque claro, en aquella época, todo era, bueno, era, la religión, era como era, es decir, para cualquier cosa, nadie quería acostarse, en pecado mortal, ni nada de eso, había una expresión, entre los mayores, muy bueno, pero lo hay muchas veces, hasta mañana, si Dios quiere, hasta mañana, si Dios quiere, mañana, si lo vemos, si lo vemos, estaban todo el día así, hasta mañana, que se acostaba, y no sabían si se iba a levantar, hasta mañana, si Dios quiere, por tanto, lo de Confesendi, yo también le doy muchas cuentas, porque igual, es una transformación, de, con fosas abundantes, porque si Endiandi, tiene muchas interpretaciones, bueno, Ramón sabe mucho, claro, tiene muchas interpretaciones, pero, una es abundancial, una es abundancial, Nebandi, Nochendi, Cavandi, Foshandi, es abundante en pozas, abundante en niebla, abundante en tinieblas, Nochendi, por ejemplo, encima de Viamón, ahí por Ponga, es, baja la niebla, muy frecuentemente, como en Tenebreo, por ejemplo, por lo tanto, ese Nochendi, es abundante en tinieblas, por lo tanto, ese Confesendi, podía ser, abundante en pozas, y ellos lo transformaron, por su cuenta, en peligros, y otras cosas. Bueno, ya hablamos un poco, del canal de la misa, antes de su oración, que también tienen esas historias, de aquella lugar religiosa, donde había que oír misa, todos los domingos, es decir, y en los puertos, hay un sitio que se llama la capilla, la capilla, la capillona, la capilla, de tal manera, que había que cumplir con, de alguna manera, unas veces subiría, a lo mejor, el cura, y otras veces, pues simplemente, leían al día, lezaría un poco, y ya cumplía. Capilla San Martín, hay un hombre precioso, que es Martín, Capilla San Martín, el mismo Chao San Martín, es un Chao San Martín, hay muchas cuentas también allí, preguntando a los paisanos, el Chao San Martín, es un chano, está claro, y eso de Martín, puede que sea, de Marte, el culto a Marte, Marte, el dios del cielo, el dios de las tormentas, el cielo luminoso, los rayos, una palabra, porque al lado de, el Chao San Martín, está Santa Bárbara, que casualidad, Chao San Martín, y al lado de Santa Bárbara, y al lado de Castro, por lo tanto, hay todo un tejido de nombres, que son, tal vez, sucesiones, primero, por supuesto, Marte, después, hay la tradición, de que el Castro fue destruido, por un terremoto, por unos rayos, y luego está allá, Santa Bárbara, yo preguntaba, a unos paisanos allí, pero aquí, ¿quién y el patrón? Y decía, no, antiguamente el patrón era, San Martín, pero, ese, tiene menos, tiene menos, tiene menos popular, ahora y es Santa Bárbara, por tanto, poco a poco, se fue transformando un Martín, en Bárbara Santa Bárbara. Y de estos ejemplos, oh, mi capilla Martín, en Tretineo, y lo Arca, es precioso, es un alto, donde no hay capilla ninguna, por supuesto, nunca hubo culto ninguno, tal vez, a lo mejor, no sé si San Timoteo, sería una continuidad, pero, en la capilla San Martín, no queda rastro ninguno, ni cultura, de culto alguno, pues capilla San Martín, es decir, tal vez, un culto sin más, a una divinidad, Marte, protector de los rayos. Y esto de Marte, pues tiene una, San Martín de Teberga, no por casualidad, está debajo de Sovia, Júpiter arriba, transformado luego en Marte, Júpiter arriba, Marte abajo. Hay un sitio debajo de la penna, por ti, de Chayelena, que es Chana Martín, Chamartín, así, Chamartín, dicho por los paisanos. Ellos primero te dicen Chana Martín, pero si insistes un poco, no, como ya era antes, Chamartín, igual que es Chamartín, lo que pasa con Chamartín en Madrid, creo que tiene otro origen. Pero Chamartín aquí es la Chana de Martín, porque encima está la capilla, es decir, la penna de la portilla, que se ve bien desde, por encima de Jópezana, justo debajo de la penna de la portilla, está la capilla, lugar de rayos, donde se tormenta por todas partes. Por lo tanto, los nombres se fueron sucediendo y hoy tenemos unas, digamos ya, unas interpretaciones que claro, que a veces muy deformadas, muy deformadas, pero que en su época ya se interpretaron así. Balmartín, por ejemplo, Balmartín está subiendo en la Praña Foz, ahí en Vallier, en frente de, arriba, en los altos de Praña Foz, está Balmartín. Y debajo de Balmartín está Braña Dios, Braña Dios. Claro que el Braña Dios, dice Tamigarias, y efectivamente ahí puede ser, en varios casos sí sin duda, es de Orsum, la Braña de abajo, pero ellos se quedaron con Dios. Porque claro, de Orsum aquí es Yuso, es Abasho, pero no, ellos quedaron con Dios. Taraños Dios, encima de Coadona, no es casual que esté precisamente encima de Coadona, lo del Tara no está claro, el Tara no es el dios del trueno, pero lo de Dios, y ahí también cabe que sea efectivamente de Orsum, el dios de abajo, el puerto debajo, pero claro, ellos dicen puerto bajo, los pastores dicen puerto bajo, no dicen puerto Dios. El caso es que ellos lo forzaron de alguna manera y se quedaron con la interpretación, Taraños Dios, porque, según ellos, es una zona de rayos y así están más protegidos. Es más, frente a Coadona está claro, está claro que, que habría un deseo de cristianismo. Nombres de estos, pues podríamos seguir con, los más, hombre, los más famosos, claro, más, es el famoso Fuente de, por ejemplo, Fuente de, y ahí volvemos a lo que decimos al principio, el río Deba de Coadona es Deba, los pastores, me lo decían bien claro, que ahora llaman el río La Cueva, pero nunca fue el río La Cueva, fue el río Deba, es decir, el río de la divinidad Dea. Y a la otra parte, en Panes, pues lo mismo, es el río Deba. Por lo tanto, Picos de Europa, un lugar tan sagrado como Picos de Europa, está protegido por las divinidades, por las, por las diosas, por las divinidades, ambos lados. Y los ríos, ¿por qué eran tan importantes? Porque daban de comer. En la época de nieve, en los montes, abajo, por ejemplo, yo me imagino, en Panes, aquellos serían, vamos, salmones, en la época, de tal manera que en el invierno, cuando estaba todo nevado, ya podían comer. Lo mismo que en los ríos llamados Deba. En Francia, los ríos son femeninos, la Garón, la Doha, etc., porque están debilizados por la importancia del agua y la importancia de lo que suponen para la alimentación humana. Por tanto, Fuente De, el río Deba, Ali lo mismo. Ali va, que discute, por supuesto, tampoco, entre muchas explicaciones, incluso entre los cántabros, entroponomistas cántabros, que tampoco dan una explicación, no hay varias, pero, para mí, Ali va cerca de Fuente De, para mí esa raíz Ali, es también indoeuropea, fluida, junto con Dea, Alevit Dea, Sandría de Alíba, por supuesto, la divinidad de Alíba. Y, de hecho, la fuente, la fuente que hay, al lado de la capilla de Alíba, entre Cabrales y Líbana, es Nuestra Señora de la Salud. Nuestra Señora de la Salud, no deja de ser una traducción, tal vez, de Alíba. Esa palabra romana, palabra divinizada. Y el monte Auseba, como decimos, sobre Orandi, el monte Auseba, por lo mismo, hay un autor, Batista Peregrini, que dice que Ausa, el río Ausa, en Italia, es una palabra romana que significa agua, Ausa, Dea, Auseba. Las santificaciones, pues, están por todas partes. Yo tuve, bueno, el honor, de coincidir en un congreso en Vigo, con Fernando Cabeza Quiles, que es un ranto bromista gallego, amigo mío, y la verdad es que llegaron a conclusiones impresionantes que hay que admirar y que la misma academia, la misma academia galega lo admite y está generalizado, que Compostela, poco tiene que ver, fue otra interpretación del campo de la estrella, Compostela, sino con Compostela, la ciudad bien compuesta o una ciudad tipo tipo cementerio, tipo Castro, ciudadela, bien compuesta. Es más, estos años, bueno, unos años fuimos a León, y en León está Compostilla, Compostilla, es decir, de Compostela, ciudad seguramente bien situada, con agua orientada al sol, comunicada, en fin, en Portugal, hay Compostela, y en La Coruña, no en Santiago, en La Coruña hay Compostela, por lo tanto, hay varias ciudades con Compostela, tal vez, que dice Fernando, cabeza que ves, y que hoy día está generalizado. Las Santas, pues, claro, el Monte Bindio dio para todo, por supuesto, el Monte Bindio dio para todo. Bindio, el Monts Bindius, se ha citado por Flor y por otros, se situó, se empeñaron en situarlo, ciertamente, en Piña Santa. Bindio, dice Bindio y Martín Sevilla, de Bindos Blanco, era el dios sol, el dios que curaba las enfermedades, el dios que deshace la nieve, el dios que cura, y lo de eso de que estas divinidades curan no han sido hoy los ganaderos a la jataba. En el invierno, los paisanos de los pueblos se llaman los xatos, recién nacidos, fuera, a tomar sol. Están en la cuadra que los echan fuera para que tomen sol, fortalezcan las piernas, las piernas, las patas, para que cojan, claro, para que cojan calcio, esto los médicos lo saben perfectamente, que hay un, que se fija, hay una manera de fijar el calcio, en cuanto son los más tiernos, y ellos al mediodía, y ellos al mediodía, en el medio frío, echan los xatinos pequeños nada más nacer fuera, para que se fije el calcio, ellos dicen, para que se fortalezcan las patas, claro, con el sol. Por lo tanto, que el sol cura, eso está claro. y el monte Vindio, ese culto al sol, se tradujo de varias maneras, en Cantabria, ya tienen Peña Sagrada, la primera traducción. Vindio era una palabra pre-romana, una palabra, digamos, en aquel sentido que se decía pagano, vamos a decir simplemente pre-cristiano, lo tradujeron a Peña Sagrada, la Peña Sagrada. Y Bendejo, llegan hasta Bendejo, yo fui a ver el pueblo de Bendejo, y resulta que claro, tiene una peña allá abajo, se llama también de San Martín, de que hay muchos rayos, y es decir, Bendejo, Bendejo es bendícuo, es decir, Vindio, y en el otro extremo decimos, Vendueños, Vindus Dominus, dice el mismo que tiene Sevilla, es el tío suplano, y qué casualidad que Vendueños, está debajo de Xubiles, Xubiles es júpiter, ahí sí que caen rayos en la pena Xubiles, es decir, yo me conocí paisanos, que decían que se metían en una cuadra, dueños, a ver, ellos llenan guajes, una cuadra que está como a, no hay más de 200 metros, a rezar nomás, y estaban convencidos de que allí no caía un rayo, nunca caía un rayo en la piedra cuadra, como corcaban también las cuadras, por supuesto. Y ellos decían que asustados, porque cuando había tormenta, en la pena Xubiles caían como flechas, es decir, no es que ellos llenan flechas constantes, nosotros asustados, y metíamos una cámara en la cuadra, y rezando, por supuesto, porque si era que no, iban a seguir cayendo los rayos, por supuesto, porque debajo hay hierro, hay mineral de hierro, entonces ahí lo atrae, y debajo de Xubiles, otra continuidad, está Santa María de Vendueños, primero Vendueños, y después lo de Santa, se ponía más santa delante y se cristalizaba. Por lo tanto, hay toda una sucesión en cada contorno, en cada entorno, a partir de cultos, de costumbres antiguas, pero humanas. Luego, de Peña Santa, se va adaptando, se va adaptando, para mí, como el tiempo de Peña Santa, se pasó a Torre Santa, algunos dicen que eso es muy moderno, que siempre fue Peña Santa, pero bueno, lógicamente también, yo mañana creo que investigo mucho esto, y creo que era, me parece, Peña Santa, es que fui pasando a Torre Santa, a Torre de Santa María, porque de Santa ya pasamos a Santa María, claro, es que Santa no tiene por qué ser Santa María, Santa era simplemente sacra, a la hora de su vida espes romana, como el Monsacro, sacra duró muchas cosas, pero que no tenía nada de cristiano, por lo tanto, pasaron de Torre Santa a Peña Santa, a Torre de Santa María, ya pensando en la madre, otra vez, la divinidad, etc., o la Virgen, y luego, a Santa María de Nol, en Olagua, habla también, parece ser, pre-romana, que significa agua en Nol, y ya, a la vega de Nol, a Santa María de Nol, con varios romances y varias, varias historias y leyendas sobre la Virgen de Nol, que apareció en el árbol, no sé cuánto, por lo tanto, se fue pasando de un vindio al lago, a Santa María de Nol, y, finalmente, bajo a Cobadona, por supuesto, a Nuestra Señora de Cobadona. Para terminar, para terminar en la cosa, de las cosas más guapas que hay, que yo contemplé, que tengo muy grabado en la retina, en Santa Cruz, de Canas de Luis, es el ejemplo más claro, de la continuidad, entre un dolmen, que hay abajo a la capilla, ¿cómo supieron respetarlo? Un dolmen, y un dolmen de Santa Cruz, encima a la capilla, que luego, bueno, dice que fue Pelayo, y que no sé cuánto, eso fue muy posterior, pero antes era siempre una encrucijada de caminos, de caminos y de ríos, de ríos el río, el Güeña y el Seña. Por lo tanto, era importante una encrucijada para dar culto también, y ahí está ese dolmen, precioso, respetado, y encima la capilla. Por lo tanto, una fusión de culturas, una continuidad cultural y cultural, muy visual, perfecta. Entonces, desde Los Altos, se fue bajando, y se fue sacralizando todo el valle, hasta llegar a Covadonga, donde efectivamente, pues, Guillermo García Pérez interpreta que es el culto a Isis, en fin, Atenea, el culto a la fertilidad en la naturaleza, y ahí está esas, esas, continuado en esas siete, los siete caños famosos, con esa traducción medio, bueno, tritos a la fecundidad, en una palabra. Hay otros nombres como Vindones, por ejemplo, Vindones, que en la origen de Arremontos sería el mismo, Vindio, que venga a través de antropónimos, aquí sí que ya hay varios antropónimos, este francés, por ejemplo, Alberto Sarri, coge, Vindey, Vindel, Vindra, como antropónimos ya, es decir, pero, con el mismo origen, digamos, teorínico, relativo al sur. Y ya en el caso de Uviña, yo siempre creí que venía de Alvinia, efectivamente, dicen que de oveja, y no sé cuándo, bueno, eso ya es más difícil, es decir, el caso de Uviña, de Alvinia, para mí, no es más una traducción, una traducción romana, de la Vindia. Esto, Eutinio Martino, dice que, de la Vindia, el mismo Líbana, es la Vindia, por lo tanto, que hay, hay unas metátesis también, de la al, que, proceden del monte Vindio. Y, de ese la Vindia, a Alvinia, ya fue una traducción, pues, romana interesante. Bueno, que no es Uvina, por cierto, es Uvina, los pastores de León, porque los de León, se me dijeron Uvina, Uvina o Penuvina, pero, sobre todo, Uvina, sin nada más. Y, luego, en todo, Júpiter, Piedras Suebes, por ejemplo, el Suebes, obvia, en punto, la Júpiter, la divinidad de los rayos, donde decía, empezaron Piedras Suebes, ahí en Teberra, que, efectivamente, allí donde está, una piedra allí para arriba, debajo del nicho, saliéndose de las, de las cabañas, dicen que también una que pilla, en Piedras Suebes, que caen rayos, y que, de vez en cuando, alguna mata, alguna vaca, quien mataba allí, por lo tanto, siempre respetaban esas cosas, y rezaban para que siguieran cayendo rayos allí, pero que no caieran en las cabañas. Estaban al lado, por cierto, y nunca caían ningún rayo, claro, las tenían bien colocadas. Y de esto de, de, ya de, de Jobis, de Júpiter, que a su vez, de Deibos, brillar, a raíz de a mí, indoeuropea, que dio Jobis, Júpiter, pues hay cantidad de derivados. Vamos en Manjuit, por ejemplo, Manjuit, el monte de Júpiter, ya lo que sucede. Tenemos en Chichón, pues, Xove, sin más, Xove, apenas Xovia, en este caso, sin palatalizar, pero, de Xovia, y Xueves, pues, en realidad son variantes simples de la misma tecnología. Y este, y este Júpiter, Giovannis, Giovannis, pues sí que da cantidad de interpretaciones. Ahí estamos con este libro del Monsagro, que sacamos estos días, así que ya, por fin, después de tres o cuatro años, ya lo terminamos, y salieron unas cuantas cosas de toponimia muy interesantes. Descubrimos bastantes cosas de este tipo, que el Monsagro igual es el centro de varias divinidades, varias divinidades que se fueron cristianizando, y quedó en el monte sagrado, pero muy anteriores. No puede ser casual, casual, que en el aramo arriba, está Camparaubia, la Obia. La Obia. Abajo, en línea recta, con el Monsagro. Y en línea recta, con la mallada de Obia, que queda entre, entre Telliego, y Baiña, la mallada de Obia. En línea recta, perfecto. O sea, Obia arriba y Obia abajo. Más al oeste, está Peñanes. Peñanes, que para mí es la Peña de Giovannis, se dice que es de San Juan, ya, pero se quedase muy corto, que la de San Juan se quedase solamente en la época cristiana, que para mí es un Giovannis, traducción de Iovidis, porque Peñanes, se escribió Peñanes, por lo tanto, ahí puede haber una interpretación de Iovis. ¿Por qué? Porque en el otro extremo, al este, encima de, encima de Llanuces, de Llanuces, está el casto de San Juan. Es decir, casto de San Juan, a la izquierda. Peñanes, J. Peñanes, a la derecha, Obia arriba y Obia abajo, haciendo una cruz con el Monsagro, da la impresión de que todo es una relación de Iovis. Es decir, se quitó, se perdió esa Iod inicial. Yovis a Obis, la Obia. Hay quien dice, obviamente, que puede ser en muchos casos, también, que viene de Obia, de los bueyes, simplemente, de la Obia, también puede ser en algunos casos. Pero esta estructura es muy significativa. Muy significativa. De tal manera, que, dice, bueno, Arias, ya dije también, dice Arias, que la mallada de Obia, de, 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 de llego, que puede ser una reducción de Iovis, de Iovia, entre otras posibilidades que da. Y la clave, yo, la que más me convence, en este sentido, además, es la de Vicente González, aquel arqueólogo que se unió hace un sueño, profesor de Universidad de Oviedo, y que dice que el mismo Oviedo, ese Ovétum Ovétao, puede ser una reducción de Giobétum Giobétao. es decir, Oviedo, se encontraron, parece ser, unas lápidas, que todavía no se identificaron, ahí, en torno a, me parece que es ahora, en Bellas Artes, hay una investigación arqueológica, que son unas lápidas que no saben a qué divinidad está dirigida. Vicente González dice que, posiblemente, a Jóvis, a Júpiter. Claro, Jóvis Oviedo, en relación con el Monsagro, y en relación con todo esto, sería la estructura perfecta. ¿Y por qué esa pérdida de Giovanni Saovis? Pues, en los picos de Europa, los pastores lo tienen muy claro. No dicen Yombo ni Yombo, dicen Ombo. Ombo. Así, el Ombo, es decir, se pierde la parte inicial. Y lo más guapo hoy es, la India de Aquende y la India del Llende. La India, mira que le dio vueltas a la India del Llende. Si vais a Tielbe, a Tielbe, nada más que vas a Tielbe, antes de llegar a Sotres, tenéis la India, la India de Aquende. Y a la parte ya del río, del río, el duje, la India de Allende. India. ¿Qué tiene que ver con India? Pues es una yindia, es decir, de yindiar, de allendiar, de limitare. Por lo tanto, el límite de acá y el límite de allá. Por lo tanto, esa I.O. se puede perder en muchos casos, por lo menos en Tucurini. Por lo tanto, esto de Jóvis, desde luego, tiene, uniendo cosas, puede dar, eh, lugar a muchas interpretaciones que hasta ahora, eh, se creía, se partía de que sí, evidentemente, una obvia, una obvia, y un obetum, yo siempre creí que venía de agua, porque ese al, a más, bueno, este, Francisco Villar, el Catedral de Concepción de Madrid, que es un gran investigador, tiene los indioeuropeos, en otras regiones de Europa, dice que, todas estas raíces, vienen del agua, de A.O. Pero, ese agua, esa interpretación, puede ser romana, y antes, efectivamente, pudo haber otra, que era, en relación con el culto, que era, había que quitar esos cultos paganos, eso era evidente, había que desaparecerlos. Por lo tanto, de un yobetum, nos quedamos en un obetum, que luego se hizo obetado, se atribuyó que sea un monje, que sea, pero el caso es que, posiblemente, en el origen de todo, esté, la divinidad, de Júpiter. Bueno, y, pues, decíamos, también, y, bueno, nombres de estos, aparecen por todas partes, como, la misma Magdalena, la Magdalena, la Magdalena del Monsacro, la Magdalena, ellos nunca dijeron Magdalena, Magdalena, claro, algunos paisanos, pastores, que tienen ahora, setenta y pico, ochenta años, fue siempre la Malena, la Malena, y no fue, ni Monte Monsacro, el Monsacro, ellos dicen, que viene cuando la mina, también es el Monsacro, y no, lógicamente, ya ha costado antes, pero para ellos, fue, Malena, y esa Malena, de donde viene, de Magdalena, igual que no. Hay una autora, ayer, que sacó, noventa, noventa casos, en Valicia, de, Magdalena, Magdalena, Medanela, Medanela, y dice, que no tiene nada que ver, con santa, ni con persona, ni con patrón alguna, que son medas, una meda es un montículo, es decir, sacó cantidad de playas, que no tienen capilla, ni nada, por supuesto, y que se llaman, que eran medanelas, y que la gente las transformó, y Magdalenas, las dos es Magdalenas húmedas. Me gusta mucho esta, esta autora, ayer, porque, yo lo saqué por internet, ella es arqueóloga, arqueotopolimia, desde luego, me dice unas cosas, tan razonadas, que dice, que, en 60 casos, no hay capillas, de las Magdalenas no hay capillas, y que son dunas del mar, dunas junto al mar, entonces, que tiene que ver eso, con Santa María Magdalena. El caso del Monsacro, yo lo veo también bastante claro, Magdalena, Magdalena, para mí viene de Magna, Lena, Magna, es grande, aquella mayada que hay, relativamente grande, porque claro, es pequeña ya, pero, comparando con los, con los precipicios que hay al lado, es lo único que tiene ya, con Magdalena, por lo tanto, y Lena, es lene, suave, apacible, un río Lena, por lo tanto, sería una mayada, relativamente amplia, o una meda, un montículo, sencillamente, amplio. Peñas, Valdedios, por ejemplo, Valdedios, que casualidad, que subiendo a ella, en el portugués, al trompado, está, Valdedios, a la izquierda del río, a la margen derecha del río, y la pena, la pena, la pena, la pena al diablo, el salto al diablo, a la izquierda, la Valdedios, frente a, la pena a Valdedios, frente a la pena, el salto al diablo. Como si fueran tejiendo, tejiendo topónimos, son sitios precipicios, por todas partes, por supuesto. Por lo tanto, Valdedios, igual también, el valle debajo, efectivamente, el valle de Orsu, pero que ellos se interpretaron, como Valdedios, porque desde luego, allí también, si te caes por allí, pues si te pierdes, debajo de la tierra, ese tipo aquello. Y de hoy, otros, como decíamos, la mallada de Dios, el valle de Dios, en Gallier está, la canga de Dios, frente a la canga del diablo. Cuando habla la canga de Dios, siempre habla la canga del diablo. Otro día me lo decía, no sé si está Víctor, que subieron por ahí, y encontraron un sitio, era algo parecido. Un sitio muy malo, la canga del diablo, y un sitio bueno para subir, la canga de Dios. Que igual es la canga, también la canga de abajo, lo que sea, pero ellos no interpretaron como, como Dios. Cuando hay, estos accidentes, desgraciadamente, es que es cada poco, que se caen, que se, bueno, se despeñan, incluso con nieve. El otro día, este diablo, me parece que era este chaval, que se bajó por el, como era, la canal del, la canal del infierno. Saltó desde arriba y se mató. La canal del infierno, que se llama la canal del infierno, efectivamente, pues, por algo sería, ¿no? y entonces, los nombres, de alguna manera, por supuesto, lo hice. Un día en Francia, también, un nombre parecido, y se habían matado, cuatro o cinco también, había bajado una avalanche, todo lo que esté en relación, con el infierno, el diablo, el carnalón del diablo, hay por, por, hay unos cuantos, algunos muy malos, de su propio, subí por alguno, cuando hay unos años, ahora ya no se puede subir, pero en todo caso, estaba señalado, sea porque sea de abajo, sea por, ellos lo señalaron con, eh, incluso el infierno, el infierno, a veces son sitios, simplemente, infernos, es decir, de abajo. Hay una casa, el infierno, en el puente de Ujo, según venís de, de Ujo a Figaredo, una casa que hubo para además, es el bar del infierno, el infierno. Yo pregunté allí muchas veces, de no, es que llaman infierno, y no, y fue bar y todo, y hay casa y viven allí, el infierno. ¿Tiene que ver eso con un infierno? Pues directamente, igual no, claro, igual era, el lugar inferior, infierno es infernos, es inferior, pero que ocurre, que pasar por ese lugar inferior, por ejemplo, el puente de Ujo a Figaredo, van cuatro mil, seis mil años, es imposible, porque el río, se junta el río ayer, con el río Lena, y ahí vamos, ¿quién pasa por el, por el, y quién cruza, de una parte a otra de Ujo? Imposible. En verano, y, no sé cómo pasaría, en alguna barca habría también, pero en épocas de invernizas, cruzar aquello, con los ríos desforzados por todas partes, ya podrían, bueno, cruzarían por los árboles, por los árboles, y no sé cómo. Por lo tanto, no se podía pasar, por donde se pasaba, y por la carretera esa de, por supuesto, había camino, junto a, por el infierno, en dirección a, a Cegaredo. El camino va por arriba, de un corte que hay, que veis perfectamente, encima de estas casas, hay un corte vertical, que hizo la carretera, el camino iba por arriba. Por lo tanto, ese, el infierno, igual era el camino de abajo, simplemente, pero, como era muy malo, ellos se miraron por llamar el infierno, y se caía a salir, desde luego, bueno, sitios de estos del, del infierno, hay muchos sitios, es decir, pasos malos normalmente. Y hay otro campo amplísimo, que yo también, ando por ahí, por picos, encontré unos cuantos, que son, San Illao, San Illao, Santa Gerida, San Ijiesto, Santa Agustia, eso es impresionante. Pues, lo mismo, lo dices a los pastores, pero vamos, si tú repíteme, San Illao, y es San Illao, y es San Illao, con irena, San Illao, no, no, aquí es San Illao, el lago santo, San Illao es el lago santo, Santa Gerida, es un paso muy malo que hay en Ondón, pasando de Camarneña por arriba, hacia San Illao, Santa Gerida, y lo mismo, Santa Gerida, me lo escribo con G o con J, escribo como quieras, pero es Santa Gerida, la Gerida es una herida, y San Ijiesto, para mí estos san, no son tales san, por supuesto, son tales senda, sénita, senda, o sub, debajo, dice también, que puede ser traducción de so, de son, de sol, sobre, etc. En todo caso, San Illao, es un lago, efectivamente, es un lago que hay encima de Ondón y de Ostón, por diario, San Illao, que acabarían santificando, porque allí normalmente no hay más que sea agua, sitios muy secos que no hay agua, por lo tanto, donde hay agua se santifica, por supuesto, y de una senda del lago, lo transformaron en San Illao. Santa Gerida, si es un sitio muy malo para pasar, es la senda de la herida, la senda, tal vez, la herida es Gerida, yo no encontré otra, tal vez, pues esa herida es, pasa con cuidado, o también reza, porque, lo mismo que se mata el ganado, tú te puedes matar también, por lo tanto, vamos a santificarlo, a rezar, quién sabe, y San Illao, lo mismo, San Illao, que está enfrente de Caín, por el canal ahí, me parece que es de, el canal de doblesenglos, ahí por la izquierda, en un sitio muy pendiente, muy malo, y arriba, hay un tárano, hay un tárano, si hay tárano, caen rayos, por lo tanto, abajo está San Illao, es decir, la senda, del lugar pendiente, al cobijo, lejos, un poco más abajo, de ese, donde pueden caer los rayos, y el corno ya es Santa, el río Santa Agustia, el río Santa Agustia, es el que baja de, de viego, en la, el puente Vidosa, es una, es un río muy profundo, que a mí me cogieron tormenta allí, y me metí en una cueva, y me tiré fuera, digo, es mejor morir fuera, que morir en la cueva, es luego, porque, te metes en la cueva, aquí, eran unos truenos, unos rayos alrededor, y luego allí no caía ninguno abajo, pero de pánico, por lo tanto, Santa Agustia, Santa Agustia, así, Santa Agustia, en realidad es, claro, poniéndole esa santa delante, parece la santa de la Agustia, para mí no es más que la senda, o el soto de la angustura, una angustura, transformaron en Agustia, y por supuesto, pues para ellos casi, de Agustia, Santa Agustia, es más, arriba está, creo que es el valle de Soto, encima del valle, por lo tanto, puede ser de Soto, Soto de la angustura, en todo caso, eh, la angustia, sí que da pasar por ahí, también podía ser el bustio de la angustura, el bustio, el bustio, es decir, Santa Agustia, podía ser de Santa Agustia, ellos lo transformaron en Agustia, por eso de, de los peligros del, del camino, hay también, Nuestra Señora de las Angustias, la Señora de las Angustias, la Señora de las Angustias, la Señora de las Angustias, en Huelva, en Ferrol, en... el barranco de las Angustias, hombre, ese es el barranco de las Angustias, ahí pues también una patrona de la Virgen, habrá que rezarle también, y lo que decíamos antes de Fanes, Fanes, Nuestra Señora de los Afanes, que para mí es una traducción de, ese Fanes, es una palabra celta, pediente, fana, que también pues, de alguna forma, se transformó en un lugar de culto, porque antes todo se transformaba, cualquier cosa que podía, que se necesitaba, se levantaba inmediatamente en una capilla, y a rezar, y a donativos, y bueno, digamos, la forma de... y a ofertarlo con, con fe, y con... yo ve, vamos, tengo escenas de, de lavaje, vendueños, por ejemplo, vamos, lacones, chacones enteros, jamones, gallos, el mejor gallo, que bien comían en casa, diez y doce de familia, que pasaban fama en los probes, pues había que dar, a la patra de la mamá, en una paisanina, las mantegas, y en casa, fame. Pero la mantega y el gallo, iba para... para mí es que vendueños. Las Santa Cristinas, hay Santa Cristinas por todas partes, es más, la Santa Cristina de Elena no es la primera, de Elena hay un Santa Cristina, debajo, no por casualidad, de la capilla, y de la pena de la mortirecha, donde caen tanto rayos, ahí está, el poblado de Santa Cristina. Hay una tradición oral, pero bueno, esto ya es probablemente oral, de que la imagen de Santa Cristina, de Xomezana, la pena de la mortirecha, que bajó para Santa Cristina de Elena, pero como realmente no, no queda por ningún sitio, debe ser una simple, pero que el origen lo pone en Santa Cristina de Xomezana, arriba. Por lo tanto, estas cristinas no es más que santificación de los caminos, no es más extraordinario. El, entre el puerto Maravio, entre Maravio, tirando ya para, para Cuero, está, es Santa Cristina, que nos dicen que hay dolmen, el Xomeirús, dice que aquello, efectivamente, tiene forma de dolmen, una piedra ladeada, pero aquello tiene pinta de dolmen, de monumento perromano, por supuesto, de tumulario. Por lo tanto, estos lugares de encrucijada, se santificaron también. Santa Cruz de Mieres, ¿quién pasaba Santa Cruz? ¿Vamos cuantos años? Pues, ¿cuantos siglos? Si no digamos milenios. Por lo tanto, la encrucijada del camino, donde había, donde había que también empezar, para, para seguir camino, para no perderse, o para poder sobrevivir. Y luego, estando Santomedero, Santomedero, hay varios Santomederos, y, es San Emeterio, parece ser ciertamente, pero en muchos casos, hay un Santomedero debajo de una maera, debajo de una maera, de tal manera que si tenemos madera, cual era la santificación del bosque, como Lugo, por ejemplo, Lugo, Llanera, que luego era Lucas, el bosque. Bueno, ya, pues no voy a preguntarme más, que queda una pregunta. Y, simplemente, esto podíamos multiplicarlo, pues, bueno, los santos de, digamos, de las plantas, de todos, Encina, de las Encinas, el Argenorio, no sé, el Regen de la Millano, etcétera, de Nuestra Señora de Enol, que es la, aquella peregrina que se aparece y tal, y que no la reciben los pastores, y luego, en castigo, inunda la veja de Nol de Agua, que no es más que, digamos, justificar el origen de un lago, de un lago y la necesidad del agua en los puertos. Y, pues, antes, se santificaba todo. Hay caminos sacramentales, el camino sacramental, es el camino por donde, había que respetarlo siempre, porque pasaban los sacramentos. Cosas como el canto de los probes, el orro de los probes, donde, de alguna manera, se hacían obras benéficas a los transeúntes. Luego tenemos lo del obispo, el tollo del obispo, el señor del obispo, que muchas veces, el tollo del obispo, desde luego, en el aramo, no tiene nada que ver con un obispo. Dicen las mujeres, unas paisanas que llevan unos años, que un obispo iba a bañarse allí, todos los veranos, debajo de la cabaña, iba a bañarse al tollo del obispo, es un sitio que tiene agua, muy escasa en el aramo, por cierto, y que tal vez se hubiera santificado. Para mí, incluso, es una reducción de, yo bis otra vez, porque está debajo de obia, y debajo de, en esa trona de las obias. Por lo tanto, podía ser de, y obispo, quedó obispo, en fin, toda la capilla de las nieves, sino que se llaman el purgatorio, el purgatorio, el cielo, el cielo, el purgatorio. Decían que en algunos purgatorio, que castigaban a la gente del pueblo cuando hacía algo, y lo mandaban allí, al purgatorio, a hacer cesta, no podía salir de allí, el que iba a cesteros a hacer cesta, y el otro... Por lo tanto, había el purgatorio, el cielo, siempre al mejor. Y luego, bueno, picos tropas, están llenos de Corpus Christi, la aguja Corpus Christi, corazón, cuestas sagradas, espíritus santo, las ánimas, el fraile, el frailón, los cinturus canónigos, como dicen, el camino de los curas, los altares, ahora vamos a bailar, los altares, no por casualidad, frente a un santo también. Bueno, y cosas tan interesantes, como la veiga Vicenturo, la veiga Vicenturo, igual, esta relación, con las centurias, o con, dicen que un toro vencedor, pero que una vez, intentaron hacer hasta, de una vega, que no tiene nada que ver, por supuesto, con santo alguno, no sé si sigue la fiesta esa de te vega, pero si había inventado una fiesta, y unos tallaron, tallaron en maera un santo, pues te miraran a lo mejor hacia una capilla, de lo que es simplemente una vega, al lado de la caza romana, que puede ser una vega. Bueno, pues nada más, si yo, de estas cosas, algunas preguntas, se os ocurren o parecidas, pues encantado. Muchas gracias por venir. Aplausos. Bueno, gracias Julio, por la charla, y, sería, momento de que, alguien del público, si desea, pueda hacer algún comentario, pregunta, eh, que seguramente la erudición de Julio, podrá dar respuesta a él. ¿Alguien quiere preguntar algo? Sí, a ver, sí, sí. Bueno, muchas gracias, a mí me llamó muchísimo atención, el purgatorio, el purgatorio, o sea, que dan el nombre, el uso, bueno, es bastante frecuente, pero, ¿hay más purgatorios por ahí, que el que se mencionó ahora mismo? ¿Hay más casos? Sí, sí, es que yo purgatorio, hay una cola purgatorio, según subes a tuiza, entre los vasos de un frente, está la cola purgatorio, y ahí tiene una historia, una larga historia, ahí decían que castigaban a los del pueblo. Sí, y hay más o más pluralidades. Sí, sí, bueno, hay otro purgatorio, la porzurea, Lena, subiendo arriba, hay un purgatorio, esos purgatorio, yo estuve en ellos, y esos ciertamente no son malos, no son tragos malos, son tragos grandes, ahora están en los de María Ezequiel, pero hay unas cuadras buenas, por lo tanto, ahí ese del purgatorio, pues, aquí no lo dan como referencia religiosa, vamos, los dueños no lo dan, simplemente, pues qué sé yo, puede ser un sitio, da mucho el viento, en invierno, carga la tormenta, de tal manera que aquello, las pasas como en el purgatorio, porque hay un sitio parecido, también en Lena, que llaman, el mayor infierno, el mayor infierno, y un sitio, hablé con unos paisanos todavía, que de Guaje, tiene ahora 85 años, de Guaje se iban para allá, dice que allí no parabas, del frío, vean, están un alto, eran guajinos y guajinas, iban cinco o seis, y dormían dos juntos, por supuesto en la cabana, teníamos ocho o diez años, dos juntos, dándose calor, porque dice, como te agarran la vida, tormenta la niebla, ciega, muertos de frío, ya ves con fame, le llamaron el mayor infierno, pero el mayor infierno, viene de mayor infierno, porque mayeo es, mayeo es más mallada, está encima de un mayao, y eso del infierno, ahí puede ser porque está lejos, porque cuando decimos, están los quintos infiernos, están los quintos infiernos, por lo tanto, ellos son connotaciones, que se fueron sumando, y ahí desde luego, me decía uno, que era el mayor infierno, yo siempre diría, el mayor infierno, pero yo no transforma, lo del purgatorio, puede ser porque, en una época, las pasas, vamos, pulgas allí, desde luego, para mí viene por ahí, porque el prao es sombrío, vamos sombrío, y es húmedo, y cuando da el viento, y la tormenta está, entonces ellos, y el primero del cielo, todo lo contrario, el primero del cielo, y es soleado, despejado, entre montes, y no echa maleta, o sea, hombre, el cielo, no, la interpretación del ingenio de la gente, es impresionante, es impresionante, la imaginación, la inteligencia, para mí es la inteligencia, como son capaces, o fueron capaces, de transformar las cosas, ¿hay alguno más? Os pongo una. Algunos de estos, tocan los frailes, o ispodos, será también por, si es la semejanza, formado, hay esa forma, si los del frailón, por ejemplo, los frailes, tienen formas de frailes, en ese caso, si, es una metáfora, que esos hay muchos, de esos hay, hay muchas, que es por simplemente, por la forma, pero del ingenio, hay un sitio, en Meicín, que es, Penacabello, Penacabello, así como suena Cabello, yo estuve allí, y ellos, no es Penacabello, que luego, bueno, algunos por ahí, no montañeros, porque son montañeros, le llaman Penacerreos, le llaman, que no existe Cerreos, de todo alrededor, acaso es Cerreo, y es el puerto de abajo, Penacabello, para ellos, si es Penacabello, que es la Pena de arriba, por cierto, tiene, unas fosas alrededor, donde, están enterrados, cantidad de, yo estuve allí, la primera vez que fui, me impresionó, porque era ahí por, por mayo y junio arriba, junio más bien arriba, y toda la corra de arriba, estaba llena de flores, de difuntos, allí enterraron, para la tira, mataron allí, los nacionales a los otros, la tira, y entonces, está lleno de restos humanos, y a mí me impresionó, porque está lleno de, bueno, con el puzo de la bachota, dentro de los sitios, lleno de flores, entonces, ese Penacabello, es un lugar muy sobresaliente, donde ponían el armamento, efectivamente, y para mí es Caput Valles, la cabeza del valle, porque Caguayes, en León, Caguayes es Caput, cabeza de los valles, y de Pena Cabello, y de Pena Cabello, de Pena Cabello, de la cabeza de los valles, de Caput Valles, o de Capitelo, Capitela, de la cabeza de los valles, a caballo, y de caballo a cabello, hay más, es más, la pena al caballo, que hay por muchos sitios, la cuesta al caballo, un caballo nunca se sube a una peña, nunca venís a un caballo, no son ellos inteligentes para subirse a las peñas, nunca hay un caballo a una peña, anda siendo por lo mejor, pues llaman la pena al caballo, es la cabeza del valle, Caput Valles, pero para ellos, efectivamente, alguna vez, hay una cuesta, donde suben los caballos, y para ellos, interpretan que le costaba mucho trabajo al caballo, por lo tanto, en Borrúa, por ejemplo, la pena, en la cuesta del caballo, efectivamente, es pendiente, muy pendiente, pero para mí, es la cabeza del valle, y Pena Cabello, hay arriba, una especie de plantas, que son como cabellos, una especie de finamentos, y tal vez venga de ahí, de caballo, o sea, de cabeza del valle, pasar un cabeza a caballo, y a cabello, porque hay allí unas, hay allí unos filamentos, que para ellos son cabellos, es que son como cabellos, cuando los coges en la, con una rucía por la mañana, que están llenos de gotas, parece una cabellera, son unas plantas, que no sé qué plantas es exactamente, hay que preguntarle a Tomás, a uno de estos, unas plantas que están encima de las borbizas, y las miras al trasluz, preciosas, y si tienen telarañas, parecen una cabellera, y para ellos es Pena Cabello, por lo tanto, la traducción de los topónimos, es impresionante, la inteligencia de la gente, para ir interpretando, y sobre todo para mí, para ir explicando, porque ahora los vuelos, tenían que explicar las cosas a los nietos, había que dar una explicación de las cosas, por lo tanto, yo lo explico como, mira con este, de la época, y así vamos sacando, a los cientos, miles de topónimos, que a veces hay que, efectivamente, darle vueltas, para llegar a lo que era el origen. Bueno, una cosa que también tenéis por ahí, pues por, en mi página web, tenéis el correo también. Por, por la, la conclusión que uno saca, después de la charla, es que, como que, como que, un poco cristianismo, más tuyas, ¿no?, o que, si lleva, eh, la cristianización, esto lo lleva mucho sigo, ¿no?, pero, da la sensación, como que, hombre, cristianizó, cristianizó mucho, lo que pasa, pero, Santa Olalla, será Santa Olalla, de todo, Santa Olalla, e Olalla, eularia, la bien hablada, es la bien hablada, y si arriba está la magdalena, si arriba está la magdalena, y abajo está la bien hablada, ve de todo saber, de buena fama, ve de todo saber, si no hay una relación, entre una interpretación, y la otra, y Santa Olalla, no se puso por casualidad, se puso porque, realmente era, la bien hablada, de buena fama, de buena, entonces, los nombres, además, están en estructura, están siempre relacionados, no se pone eso, como la cámara, la cámara de diablo, y la cámara de Dios, entonces, la cristianización, para mí, fue durante mucho tiempo, muy larga, pero claro, ahí intervino otro mundo, intervino el pueblo, la iglesia, y todo el mundo, pero, fue la visión cristiana, que llegó, a nuestros días, cuándo se supone, que los cultos, pre cristianos, se perdieron, definitivamente, en la historia, se ha llegado, sobre eso, Ramón, que tiene una historia salada. No, 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 no hablaría yo, con mucha prescripción, espero que sea, realmente, no se puede hablar, de cristianización, plena en Asturias, hasta, hasta la monarquía, o sea, que ahí, desde el siglo, segundo, tercero, después de Cristo, ya hay cristianización, y además, yo que soy de Llanera, sostengo, que el núcleo inicial, de cristianismo en Asturias, fue en torno a Lucas Asturú, hay indicios, yo no lo digo yo, sin más, pero realmente, hay una convivencia, hasta el siglo séptimo, por lo menos, con, de ritos paganos, bueno, la influencia, que sigue mucho después, evidentemente, pero vamos, en esa época, que existían bastante, y hablan los expertos, de que hasta la monarquía, estudiando, hubo una cristianización, plena del territorio. Bueno, si no hay más intervenciones, podríamos ya, levantar, acta de la sesión, ¿no? Vamos a, muy bien, y esperar las otras tres interesantes conferencias, que quedan del ciclo. Muy bien, sí, recordamos, el próximo jueves, vendrá Joan José Sánchez Vicente, a hablar de la relación, entre literatura, y literatura asturiana, lengua asturiana, y religión, que es un gran experto en la historia de la literatura asturiana. Pues nada, muchas gracias. Muchas gracias. Levantamos la sesión. 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 Gracias.